Cada bandeño, cada bandenia, hoy tiene que sentir un poquito más hinchado el pecho, un poquito más hinchado el corazón, porque nace la primera escuela municipal de programación y robótica. Es decir, estamos en el primer municipio de la Argentina que invierte en la educación del futuro, no solamente para sus hijos, sino seguramente para abrazar a todos los santiagueños que quieran venir a aprender la educación del futuro. Y eso es mirar para adelante, eso es apostar al futuro. Esto es la semilla de un árbol que permite construir economía del conocimiento para la Argentina. Siéntanse orgullosos, felicidades la banda por liderar en la agenda del norte argentino la economía y la Argentina del futuro.